Mirad como ha quedado todo Mirad la Raquel Ahora decorando la entrada Nada, ahora estoy haciendo las momias Mirad que esto Estoy enamorada de como ha quedado la mesa de las chuches Están diciendo que si voy a hacer que hay villenes Mirad que monada El ganador A lo mejor que fuera de esta noche Prácticamente todo controlado ¿Te gusta el Kike? Mucho ¡Sí! Buenísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ver esto y mucho más Quedaos a ver el vídeo Hoy vamos a hacer la fiesta de Halloween Por fin llevo como toda la semana preparando cosas Durante el último mes pues mandé la invitación Pidiéndoles que se disfrazase Y nada, me levanté hace un montón Pero como veis ahí detrás hay una cama Y dice está ahí Kike y Kike durmiendo Y Pau también estaba durmiendo pero ya se han despertado Y yo he estado cocinando un poco con hurtadillas Aunque me ha salido un poco fallido Porque mirad la masa de pizza Era de estas compradas Que yo nunca la he hecho antes El tiempo que me ponía el cartoncito Antes de poner los ingredientes Para poder darle forma Y se me ha tostado demasiado La verdad es que está buena Pero está muy tostada No creo que la podamos usar Pau va a hacer ahora una Como de la coca de trampo mallorquina Pues vamos a usar esa masa para hacer pizza Y que más Nada, ahora estoy haciendo las momias Mirad que chelas me están quedando Estoy emocionada Aquí tengo las momias Ahí tengo los huevos que ya se han cocido Aquí tengo la otra masa de pizza Aquí tengo como el hojaldre para las momias Y ahí está Kike Kike, buenos días Buenos días Murciélagos que también se están despertando Y aquí está Gigi Ahí ya hay dos despiertos Está en mis pies ¿Sí? Sí A ver dónde está Sí, no se te ve Gigi Ya hemos salido de casa Estamos yendo a desayunar Y no sabéis el tiempazo que hacía Esta mañana hacía un solazo Cuando yo estaba cocinando Que de hecho los he despertado Digo mirad cómo ha cambiado el tiempo Porque ayer también estuvo Bueno, lo viste en el vlog anterior Lloviendo Y nada, está chispeando No sé si me ven los cristales Pero yo me lo siento con gotitas Yo ya me he cambiado Voy con mis chanclas Y en plan pintas Porque después del desayuno Voy a clase Porque no iba a ir De hecho me acabo de apuntar Me voy a apuntar a la de las 8 y media que voy siempre Pero pensé La cancelo Y me levanto Hago cosas Y si voy bien de tiempo Voy a media mañana Total, yo fui a cancelarla Y vi que a las 10.50 Habían puesto la misma quince ayer Que os dije Me encanta la profesora La clase es como la más difícil Pero me motiva un montón Mira Ya hay una gota aquí en la cámara Pues está ahora Entonces estoy súper motivada Porque avanzo un montón Con las pizzas esta mañana Creo Y hasta hemos dejado Haciendo una masa de pizza casera Voy a apagar la cámara Porque estaré viendo un montón ¿Te gusta? Mucho Hemos venido a la cafetería A la que estamos veniendo Últimamente un montón Hemos traído Kike A la librería esta ¿Te gusta Kike? Mucho Está muy guay Y hay una cafetería dentro Está bastante bien ¿Y vas a ver ahora Si hay libros de segunda mano? Están ahí arriba Pone bargain books ¿En serio? Sí No lo sabía Nunca hemos subido arriba Ahora subir Ah, por cierto No os lo dije Pero no sé si lo he dicho No lo he dicho Pero grabé el día que fuimos a la compra Y es que hicimos la compra Como esta semana ha sido de tan agobio Porque Pau ha vuelto a estar de vaca Y de hecho La semana que se cumple Está un call de esto De que tiene que estar de guardia Esta semana ha estado trabajando Hasta más tarde Yo he estado haciendo mis cosas Los vídeos Decorar la casa No sé qué Fui a hacer el compás Porque tampoco podía hacer yo La compra sola Y volverme cargadísima Bueno, podía haber cogido un Uber Bueno, no sé Que al final fuimos Pau y yo Una noche Volvimos a casa a las 11 de la noche A hacer la compra Porque fuimos como a las 8 y media 9 Fuimos a los supermercados Volvimos a casa Dejamos Fuimos a otro Y os voy a dejar por aquí Unos clips De cuando fuimos a la compra No hay nadie Qué tinto Una gozada comparado con el domingo Que siempre está llenísimo Bueno, hoy es ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? No, miércoles Miércoles Y estoy así de pintada Y de peripuesta Porque estaba grabando un vídeo Para el canal Supongo que ya lo habréis visto Y me he quitado la ropa Me he puesto cómoda Pero no me he maquillado Y bueno Son como las No tengo reloj Las 6 y algo de la tarde Y vamos a hacer la compra Para el sábado Porque mañana tengo que decorar todo Y más o menos tenerlo Prácticamente todo controlado Porque el viernes por la mañana Llega Kiki Y tiene que trabajar Desde nuestra casa Entonces no puedo estar en casa Liando la parda Así que nada Aquí tenemos el menú Con todo lo que vamos a comer Y lo que necesitamos Y ya está Vamos a coger las cosas Vale, pues ya hemos comprado todo Ahí estaba cogiendo Paula Últimas cosas Vamos con las mochilas Y nos faltan algunas cosas Porque en este súper no había También la bebida Porque hemos cogido el vino Y así Pero se nos ha olvidado El ID Nos hemos venido los dos En la cartera O sea, fatal Y hemos tenido que pagar Con el teléfono Y nada Nos vamos ahora a casa A soltar esto Y a otro súper Mirad que gracia A los pastelitos Este que es una taza de café Parece como si fuera Del Starbucks Con la pajita verde y todo Y este con el fantasmito Me parece monísimo También tiene la tarta Frankenstein Esta así tipo venda Está con arañita Y esta pequeñita Mirad aquella de monstruo Cantidades ingentes Del caramelo este Que os dije Del candy corn En el metro Sin cobertura Ok, Google No querías que cantase ayer Como alguien llano Qué goterón Ok, Google Stop He llegado a casa Ahí tengo a un señor Haciendo masa de pizza Y mirad a quién tengo aquí No, Kike acaba de vestir a Gigi Porque Gigi estaba temblando Y Kike se queja o no Le encanta que le ponga ropa Me encanta Y luego aquí tenemos Mirad que globito Más mono Lo han comprado No sé si Kike o Pau Porque no paran de vacilarme La del peso que es monada Pues voy a la ducha yo, ¿vale? ¿En serio? ¿Ahora? Hombre, tengo que ducharme ¿Ahora? Sí Ahora voy a salir a la ducha, tío Ahora que estamos super liados Yo voy a agarrar las dos y veinte Voy a agarrar yo ahora Me dice Kike cuando entro por la puerta ¿Qué tal la ha ido friega? Qué humor, ¿eh? Este es el nivel Ya tenemos aquí las primeras pizzas Estas son las más grandes Porque tienen que tener el tamaño del fantasma que hice esta mañana Que es de lo primero que hice Y nada, tenemos todavía esta masa y esta Al final vamos a usar la masa que ha chupado Que no es de pizza En plan Va a ser como fina La una menos diez ¿En serio? Sí Ostras Y todavía nos quedan cosillas que hacer Y luego los disfraces, maquillarse Queda un montón Pero bueno Venga, click Mirad que monada Por supuesto eso no Pero estas momias son monísimas Y los pantalmitos Me encantan con los ojos Estoy viendo el bajo un poco tuerto Pero bueno Es Halloween Y esto mira que bonito Aquí sigo que siento que no estoy grabando nada Porque hemos tenido varios problemas Son las dos y cuarto Y bueno La masa de pizza que hice esta mañana Se fue al garete Yo no sé Lo hemos dejado al final como para crackers Tipo esto Mira aquí viene el sim ring Crackers tipo esto Y he tenido que pedirle a sim ring Que venga con bandeja ¡Hola! Y bueno Hemos hecho una masa Que no es de pizza Es de coca de trampo Y bueno Aquí están las primeras pizzas Que también se me han quemado un poco O sea un desastre Y aquí está haciendo más feeling Y aquí está haciendo más feeling para pizza Aquí estamos con las arañitas estas Que tienen un trabajazo Y aquí ya ha quedado como un mix De dos toletas Porque nos quedaba sobra de todo Aquí en el horno tenemos las tumbas Acabo de coger unos paquetes de Amazon Que tengo aquí Y les he dado una pista A estos de lo que voy Esto es látex Que lo he comprado profesional A ver lo que me sale Y la pista ha sido esta Están diciendo que si voy a ser Kelly Jenner Pero no No voy a ser Kelly Jenner Y nada Estamos súper atareados Súper agobiados Son las tres y media Yo a las dos quería tenerlo todo listo Ni de broma La mesa es como que está puesta Pero no está terminada de poner Porque hay cosas que se tienen que recalentar Antes de que lleguen los invitados Entonces como un poco desastre Mirad Gigi Cómo espera A que le caiga algo de aquí Estamos preparando todo aquí Para cubrirlo Y meterlo en la nevera Tipo comunión Pero es que si no No nos da tiempo Mirad las servilletas Qué monas No sé si las he enseñado ya o no Pero bueno Ya las voy a abrir Para ponerlas No sé si lo que hace con la chuchería El tonto Yo soy muy tonto Estoy enamorada de cómo ha quedado la mesa de las chuches La otra está puesta Pero todavía no está terminada Pero esta me encanta Sobre todo esta parte de aquí Y esto Le he puesto de última hora A estos ojos Y esto es pretzel Muy bueno Estamos ahora decorando la entrada He cambiado esto aquí Y con los periódicos que nos han sobrado Y con el saco de basura Que lo ha enseñado ahora Pau Digo tengo que decorar con la entrada No sé Entonces he cambiado esto Para que en aval Entra se vea lo del espejo Se me ha ocurrido pegar Los periódicos que me quedaban Que me quedaban de los manteles Para hacer el rollo Cuando he entrado a una casa De un loco Y está todo lleno de fotos Y de recortes No sé qué Pues simular un poco eso Que obviamente no está bien Pero Pues no tenemos más recursos Y luego aquí he puesto esto Que se nos ha ocurrido romper los tiras Pero tenemos las tijeras En el lavabastillas Y he pegado estos ojos Que en principio eran para la puerta Pero no sabía cómo ponerlo en la puerta Así que así se va a quedar Ya pasa bastante rato Y pido perdón Porque no he hecho ningún update Me he hecho el pelo Me he ido a casa de Simrín Me estoy bebiendo increíblemente Una Coca-Cola Porque me muero de sueño Y no hay café en la máquina de abajo Yo me he ido a casa de mi vecina Y cuando he vuelto aquí Que se ve que también tenía sueño ¿No Pau? Sí Y se ha ido a por un café Como abajo no había Pues se ve que ha ido al Starbucks Y nada La estoy pintando aquí Al señorito Y nos vamos a ir al baño Porque aquí con las sombras Se hace la sombra en los ojos Y todo Y no me entero Pau me tenés que ayudar Ya vas cosas Ahora llevo yo sola Claro Todo esto Mira me dice que cojo Todo esto Yo no de maquillaje Me dice que Me tienes que decir que cojo Todo ¿Todo? ¿Te pensas que me lo traigo Para decorar la cocina? Eso estaba aquí Eso estaba ahí Porque la vela Brocha Y se estaban secando Y tío No sé si nos va a dar tiempo A esto A subir arriba A ver No algo Aunque me ha hecho Raquel en los ojos ¿Se ve? Sí Yo creo que se ve más En la vida real O sea Sí Pero estoy yo así un poco Porque las pernas No sé sin gafas Pero yo creo que se ve más En la vida real ¿Sí? La vida real se ve más Que en la cámara Pero bueno Vamos a seguir Que yo me tengo que pintar también Es muy grande Mirad como tengo el baño De haber maquillado a Pau Pero mirad que bien ha quedado Mirad la camiseta Y luego Él se había pintado Dos manos En plan súper falso Le he goteado Aquí le he hecho así Como mirad mi mano Como si yo me estuviera atacando a mí Aquí de haberle cogido Aquí también una mano marcada En el culo Ahí la pierna Tú verás Viene con los pantalones impecables Digo anda así Que han matado a alguien Y no te ha goteado la sangre Pues soy un doctor Eres pulcro Venga anda Mira la Raquel Y el Pau vistiéndome Y venga Kike Pero no decías que estabas ya ¿Todo bien? Todo es maravilla ¿Qué coño es esto? Me encanta Kike Muy bien Pero has currado Te pintas tan mal Que me esperaba lo peor Vas muy guapo Digo hasta con la camiseta Me encanta Kike ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Me encanta Kike ¡Ale! 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 Buenísimo. Aquí están todos. Ale, Tina, Gigi. Mirad mi pumpkin. Gigi, preciosa. Aquí está Simrín, Gisaira, Cristina, Íñigo, Ike y Pau. Mirad cómo ha quedado todo. Las pizzas. Bueno, aquí faltan los perritos, pero mira, he puesto las salsas en la huevera esta, que las que me seguís de Chicago os acordaréis que la compré en una tienda de segunda mano. Y bueno, aquí ya todo el mundo ha cogido sus cosas y la cocina que ya está más o menos recogida. Tina es brutal el maquillaje. Dice que ha estado cuatro horas. Yo sabía que tú no ibas a defraudar, Tina. Sabía que te gustaban estas cosas, pero es que Tina le ha hecho este traje a su marido. Por favor, es que es buenísimo. Y va, y va, y va, y va. Y va, y va, y va, y va. Y va, y va, y va, y va, y va, y va. A ver, lo tengo jodido, eh. Se me mete entre el labio. ¿Sí? Y el potizo. Eso es perfecto para después, cuando todo el mundo ya no tenga bebida, tú vas a tener todavía un poco. Te voy a la pala, eh. Me encanta, ¿eh? Dejadme en los comentarios que he ofrecido ¿Os ha gustado el disfraz? Porque, bueno, como la broma es que Pavo es mi cirujano Y caro, eso es caro Pavo es mi cirujano Hago un buen trabajo Miradlo con sus zapatillas blancas y todo Bueno, yo llamo tacones Y yo soy la paciente De Beverly Hills por lo menos ¡Suscríbete! Un poco de cerebro Cristina, no te pierdas de mi mapa, toma Aquí también hay pa' ¿Te pones agua en el canal? No ¡No! 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 Aquí está SimRing explicando un juego en inglés y en español Ah, dos personas necesitan un bebido con alcohol Dos cervezas Dos cervezas Por favor Ok, ok, circle Circle Circle, circle Okay I don't know how to explain this ¡CrippinDoor! 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 ¡Vamos! ¡Es Misteri! Bueno, quería anunciar el ganador a Mejor Displante esta noche. Creo que todos van a ser Mejor Displante aquí. Y ese es para Alejandro Carlos. Hemos salido de casa porque íbamos a salir y al final no hemos salido porque todos los bares cerraban a las 2 y era a las 1 y media, bueno mirad que mano, no se me va la sangre de las manos. Pero se me ha ido todo el cuerpo, ya hemos venido a casa, como a las 2, ¿no?, por ahí. ¿Qué hora es ahora? 2 y media. Ahora son las 3 y media, yo estoy súper despierta ahora y estaba súper cansada a las 12, 1. Si tú tienes unas ganas de fiesta, ¿querías ir a cualquier baño? Estaba muerta, no. Ellos tenían ganas de fiesta, yo estaba muerta y encima mi disfraz muy guay, bueno, a mí por lo menos me ha gustado mucho, pero lo de la barriga, tú, eso es que uno, no podías ir al baño y dos, se me ha empezado a apretar aquí un montón de que se me bajaba lo del pecho y se me apretaba aquí justo debajo del pecho y era una presión, me dolió un poquillo la espalda. Pero bueno, me lo he pasado súper bien. Decidme en los comentarios si os esperabais y eso, yo la verdad es que estaba emocionadísima con los labios, aunque comiendo ha sido bastante incómodo, se me empezaban a despegar, no sé si es que no me lo he puesto bien, yo creo que sí. Y luego quitándome todo el late ese de la cara, ha sido en plan como hacerme la cera, tú, unos tirones porque poquillo a poquillo era súper doloroso. Nada, no hemos desmaquillado, no hemos duchado y mirad qué apañados somos, que acabamos de, para ponerle el colchón aquí que hemos, bueno, aparte de que hemos quitado casi todo de la mesa, tirado la basura, he puesto el lavavajilla, hemos pasado todo a la aspiradora, limpiado un poquillo el baño y fregado el suelo. Está la casa otra vez limpia, el rollo, hay cosas de Halloween todavía, obviamente, y los muebles tienen todavía la sangre y así, pero así mañana ya nos levantamos con otro esto y Kike no tiene que dormir aquí con toda la comida, la bebida, el suelo sucio. Mirad qué gusto, es que huele bien, ¿eh? Ahí está Kike ya preparado para dormir, ahí Pau está que no... ¡Ay! ¿Agua con coco? ¿Me das un sorbito? Sí. Y luego allí el suelo se ve todavía mojado, no sé si lo veis, y ahí está el muerto que hay que tirarlo, y ese plástico es del colchón donde duerme. Sí, por fin, yo sí quiero un... Y aquí no sé qué pasó, si es que la cámara dejó de grabar, no me acuerdo, fue hace ya tanto tiempo que sinceramente no me acuerdo, pero bueno, aquí os dejo unas imágenes que grabé con el móvil cuando intentamos salir de fiesta. Y nada, aprovecho para cerrar el vlog, espero que os haya encantado no solo este vídeo, sino todos los blowings, yo me lo he pasado súper bien, quiero agradecer a todos vuestros comentarios, todos vuestros mensajes en Instagram, ha sido un mes como súper especial, y ya está, que estoy súper emocionada por todo lo que viene ahora, que vienen los vlogs más, así que si no seáis suscritos al canal, suscribíos, y nada más, yo os mando un beso enorme, gigante, y como siempre, nos vemos en el siguiente.